...grave del asistente y del árbitro. En estos casos sería necesario volver a ver a través del cuarto árbitro, por ejemplo, o de algún otro asistente, e indicar al árbitro que tuvo penal. No se pierda demasiado tiempo. El apoyo tecnológico aquí sería fundamental. Tiro libre para Nacional, el centro, Rolín, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Alexis Rolín de cabeza, revive Nacional. A un gol de equiparar la serie, le gana 1-0 Deportes Iquique. Muy frágil la respuesta defensiva, muy frágil. Porque es cierto que aquí en la dirección, donde cae la pelota es casi ideal, porque pasa el primer bloqueo, pero después nadie lo perturba, nadie hace nada para que Rolín consiga esa posición y después el gran cabezazo. Quedaron algunos parados, nadie siguió, nadie lo molestó. Y claro, aquí las cuentas se pagan al contado. Reacciones luego del gol de Rolín, Mario Martínez. Explotó el banco de Nacional, que primero protestaba lo del penal. Reitero, fue el asistente que le indicó.